Sentado esperando a que llames Rezando porque ves una señal Los días cada vez van más despacio Y solamente puedo esperar Que vengas a explicar que todo ha terminado Que tengas que decir que no me quieres perder Es imposible que hayas sonido Los días cada vez más despacio Los días cada vez más despacio Y si tú no has sido malo Tienes que volver Mirando las paredes de este cuarto Rezando porque vengas otra vez Y todo lo que habíamos hablado Es todo lo que vamos a perder Si nunca quise ser el único a tu lado Si tuve miedo fue porque acababa así Y todo el tiempo que he desperdiciado Se vuelve de nuevo contra mí Si nunca quise ser el único a tu lado Si nunca quise ser el único a tu lado Si nunca quise ser el único a tu lado